Bueno, buenos días compañeros. Una vez más vamos a proceder a charlar otro ratito. Primero que nada quiero pedirles disculpas porque por razones, diferentes razones, en una parte también de salud, no pude esta semana cumplir con lo prometido a los compañeros del canal. En la audición anterior les hablé de Anchorena, de mi pasaje por allí, y bueno, le hice algún raconto de las cosas que se encontraron y de las cosas que se hicieron. Y hoy quiero hablarles un poco de la historia de Anchorena, por dos o tres motivos. Bueno, el primero que en algunos libros de historia, en algunos libros escritos por gente, incluso uruguayo, hablan de él como del Patricio Aventurero. Yo creo que de Patricio no tuvo nada y de Aventurero algo. Como decimos en campaña y con el diario del lunes, fue un hombre de una vastísima cultura. Fue un tipo de persona adinerada a la que pertenecieron gente como Lusich, como Piria, que fueron dejando algo para el futuro y para las generaciones venideras. En una palabra, multimillonarios con una gran cultura. Que no se vayan a creer que es una cosa fácil de encontrar. La historia esta se remonta a principios del siglo XX, allá por 1900, 1900 y algo. Donde el amigo Anchorena cruza el río de la Plata, en el globo que se llamaba el Pampero o el Pamperito. Y bueno, según cuenta la anécdota, estaría comprando aquellos campos donde cayera. La cuestión fue que cayó cerca de Campana, los campos que cayó no estaban para la venta. Pero, se entera, supongo que tras averiguaciones, o en fin, tendría algún representante, de que la River Plate Company, la compañía que había hecho el puerto de Montevideo, que tenía su sede en Conchilla, tenía estos campos que se llamaban la Barra de San Juan, para la venta, que eran alrededor de 11.000 hectáreas. Los límites naturales de la estancia de Anchorena, en su principio, era el río La Plata, la ruta 21, el río San Pedro y el río San Juan. Ahí comprendían las 11.000 hectáreas de campo. Bueno, ahí seguramente habló con su mamá, que era la dueña de la fortuna, y compra esos campos. La River Plate Company era una compañía que era muy fuerte económicamente en Sudamérica, precisamente en Uruguay y Buenos Aires, pero que su casa matriz en Londres, a raíz de la crisis de 1890, tenía grandes dificultades, por eso la compañía de acá tuvo que vender bienes para subsidiar o para ayudar, ayudar, de alguna manera, a la casa matriz. Y ahí emprende Don Arón la... comienza el gasto de la fortuna que le tocaba. Cuando digo comienza el gasto, no lo digo de forma egoísta ni peyorativa, sino lo digo porque realmente fue lo que hizo, más allá del intento productivo. En realidad, fue un hombre que se dedicó a gastar una fortuna que él no formó. Y ahí intenta hacer un predio modelo, creo que productivamente con diferentes suertes, introduce algunas razas, introduce algunas especies exóticas, y introduce alguna plaga también, como el chancho jabalí. La cuestión fue que al final del tema, Don Arón ya no tenía el brillo económico de otras épocas, la fortuna de los Sanchorena era enorme, cuando digo que ya no tenía, me refiero a la parte final de su vida, ¿verdad? Había vendido mucho campo, el parque se le había venido abajo de una manera estrepitosa, ya no había tanto dinero. La fortuna de los Sanchorena se basa en una serie de ayudas estatales a través de la historia, y fomentan la mayor parte de su fortuna con las tierras que le fueron arrebatadas, en lo que se llamó, en genocidio, que se llamó la campaña del desierto por parte de General Roca. Y ahí logran juntar la friolera de casi un millón de hectáreas, y bueno, eran una clase oligárquica por excelencia, nunca trabajaron sus campos, y como todo oligarca vivían de las rentas de esos campos y otros negocios que tenían en todos lados. La mamá de Sanchorena, doña Mercedes Castellano, no sé si era marquesa, era un título nobiliario, era marquesa o condesa pontificia, dadas las colaboraciones hacia la iglesia. Se dice que la iglesia de la Recoleta la hizo ella con su propia fortuna. Y como dice Balzac, atrás de toda gran fortuna hay un crimen. Esto se mide en la cantidad de hectáreas que tal vez él, los Sanchorena y otras familias, que tal vez redundan en miles de indígenas muertos, desplazados, corridos, bueno, con todo aquello que significa un genocidio. Hay que quebrar una lanza por don Arón, porque tuvo en primer lugar la amabilidad de donarle al Estado uruguayo 1.600 hectáreas, con esa hermosa mansión que es el lugar de descanso de los presidentes de nuestro país. Y que les aseguro que todos los presidentes de cualquier signo han disfrutado mucho y seguramente es una de las cosas que extrañan luego de terminar el mandato. Pero a mí hay una cosa que me habla bien del hombre en cuanto a sus sentimientos y a su agradecimiento con la gente que lo rodeaba y lo ayudaba. Y fue que dejó un campo importante para la compañera de él, la señora que lo acompañó hasta el final de sus días, que él llamaba cariñosamente la negrita. No me acuerdo sinceramente cuál era el nombre. Y para sus colaboradores más próximos también le dejó extensiones de campo para que trabajaran luego de su muerte. Y bueno, esos campos, unos con más suerte y otros con menos, fueron vendidos y enajenados. Pero nos habla del noble sentimiento que tenía hacia quienes estaban cerca de él y lo acompañaban. Eso era lo que quería decir, porque no solo hay que decir lo que a uno le parece malo de la gente, sino hay que decir, resaltar también lo bueno de algunas actitudes. Por acá, salvo que surja algún otro tema importante, vamos a dar por terminada la charla para en la próxima, sí, meternos de cabeza en los problemas nuestros. Yo quería hacer un raconto muy somero, digo, muy por arriba de cómo había sido la cosa con Anchorena. Así que en la próxima audición vamos a tratar de meternos en los temas de los pequeños productores del Instituto Nacional de Colonización. Muchas gracias compañeros y hasta siempre.